Nuevamente reaparece Sendero Luminoso, y no es Movae, Sendero Luminoso, de manera sistemática. Ya una serie de observadores señalan la manera como se ha venido, si se quiere, insertando en los últimos días en la vida política. Hace poco menos de 10 días convocaron a través de CONARE, que también es una agrupación insertada en el Magisterio, en el sector del Magisterio Nacional, convocando una paralización en diversos puntos del país. Vimos que el primero de mayo se infiltraron en una movilización convocada por la Confederación General de Trabajadores del Perú, CGTP, en Lima. Y ayer hemos visto cómo Abimael Guzmán lanza un abierto desafío en pleno proceso en el caso Tarata. Nos gustaría, en primer lugar, conocer su comentario. No son hechos aislados, son hechos sistemáticos. ¿Qué es lo que está pasando? Cuando usted dice acerca de Sendero Luminoso, dice bien, porque Mova Def viene a ser Sendero Luminoso, en otra versión se puede decir, se puede decir con otro nombre, pero que lleva el mismo uniforme, porque lleva su misma ideología. Eso es el Mova Def. Mova Def entonces es la representación de lo que antes fue el terrorismo, de lo que antes fue el ataque que duró 15 años. Hoy día ellos quieren cambiar, disimular, llegar a intervenir en el juego político democrático, gracias a sus líderes que están actualmente, como es Manuel Fajardo, como es el doctor Crespo. Crespo ha estado en la cárcel ya por terrorismo y digo, me adelanto en decir, porque una de las figuras que tipifica el delito de apología al terrorismo es precisamente haber estado condenado. Hoy día, ¿qué está ocurriendo? Como ya se ha luchado contra el terrorismo y el 12 de septiembre de 1992 con la captura de Abimael Guzmán, se evidencia, se logra en realidad la caída de Sendero Luminoso. Duró un par de años más, pero ya sin Abimael Guzmán, Sendero Luminoso había decaído. Sin embargo, la terquedad de Abimael Guzmán, porque hasta ahora sabemos Abimael Guzmán no ha pedido disculpas, no ha pedido perdón al pueblo peruano, él sigue con su soberbia, él sigue con su recalcitrancia frente a su ideología, lo que demuestra que Sendero Luminoso persiste todavía. Claro, ha encontrado dos grandes afiliados, no solamente dos, sino otros terroristas que han sido excarcelados y que siguen en las filas del MOVADEP. ¿Por qué ocurre esto? Porque estamos frente en realidad a una policía distinta a los que lucharon en la época del terrorismo. Esta policía, mejor quito la palabra distinta, esta policía no está luchando como cuando se luchó en la década del 80, en la década del 90. Se está siendo muy permisivo. El hecho de que la declaración del director general diga que los actos realizados el día primero de mayo no constituye, no llega a alcanzar los ribetes de un delito de apología, eso nos está diciendo de que hemos, por un lado, bajado la guardia, y segundo, de que se está permitiendo que crezca. Así apareció Sendero Luminoso en la década de los 70. Así comenzó Abimael Guzmán, y la historia nos dice que Abimael Guzmán en el 77 fue detenido una vez. Permíteme, señor, ¿y dónde están los servicios de inteligencia? A eso quería llegar. Luchar contra el terrorismo y contra toda delincuencia tiene su faceta preventiva. Entonces, aquí nos ha demostrado nuevamente nuestro servicio de inteligencia que no existe. Inteligencia tiene las Fuerzas Armadas, tres agrupaciones, tres organizaciones, inteligencia de la Marina, de la FAP, inteligencia del Ejército. Más uno que tiene el Ministerio del Interior, más la BIRIN, que se llama Dirección de Inteligencia de la Policía Nacional. No queremos hablar de la inteligencia que se hace en la DIRGOTE, porque esa inteligencia es específica, es una inteligencia que llamamos nosotros inteligencia operativa. Sin embargo, ¿dónde está este servicio de inteligencia? Este servicio de inteligencia debe saber quiénes son los que integran Movadef, cuántos son, dónde están, qué periodicidad, con qué periodicidad se reúnen. Ellos deberían saber de que ellos iban a desfilar con cartelones y ahí se ha debido frenar. Pero así bien ha salido con cartelones, son los mismos jefes policiales que debieron haber impedido. Bueno, desfilen, pero sin estos cartelones, porque eso ya es apología. Y en la ley de apología dicen, no, no está claro. ¿Cómo un policía no está en capacidad para decir que esa ley no está clara? Que digan los abogados, que digan los magistrados, que digan ellos si no está claro. Pero la policía tiene el sagrado derecho de reprimirlo. Es cierto, dice que es democrático desfilar, está bien. La democracia es justicia, está bien. La democracia es pluralidad, la democracia es libertad, ya. Pero todo esto dentro de un marco que se llama el orden. Y ellos están haciendo recordar a una época nefasta que vivió el Perú. Ahora, este desfile me hace recordar, en general, usted es un estudioso, usted en su momento ha estado a cargo de la Dincote, a los desfiles que hacía ascender luminosos al interior de los penales, de la manera ordenada, con las pancartas, con los rostros visibles de Abimael Guzmán, de los cabecillas terroristas, ¿no? Y además, yo conversaba ayer con usted, ni una bandera nacional, ni una bandera peruana, sino todo era una simbología, es una simbología del terrorismo. Así es, está bien, claro. Aquí no hay una sola bandera nacional, solamente salieron a exhibir y a demostrar. Pero esa demostración lo hacen como una muestra desafiante, para decirles, mira, aquí estamos. Para decir, estamos vivos todavía. Para decir, presente, estamos en el escenario político nacional. Vamos a hablar de una acción concertada, le puse tres escenarios de una línea de tiempo, ¿no? Con Ares, ¿no? Profesores que se encuentran en el Magisterio, activando políticamente en favor de Sendero Luminoso. La presencia de Movades en la calle de Lima y ayer lo de Abimael Guzmán. ¿Es una acción concertada, aislada? En política dice que nada es improvisado. En política todo está planificado. Claro, ayer, al saber esto, Abimael Guzmán ha salido con brillos, ha salido altivo, altanero, ha salido grosero. Un delincuente terrorista, ¿para qué? Él quiere seguir siendo líder. Pidiendo respeto a derechos humanos, ¿no? Imagínense, ¿quién pide respetos humanos después de haber matado a más de 30 mil hombres en el país? No es justo que nosotros tengamos que, a través de nuestra democracia, o porque la democracia es complaciente, no podemos nosotros tolerar malcriadeces de ese orden. El que es delincuente es delincuente y debe ser tratado como tal. Un delincuente no es un señor, un delincuente es un delincuente. O si no, se le puede decir, señor delincuente, ¿por qué? Porque es un asesino. Y yo quiero acá, en dos palabras, decir a los alumnos, a estos alumnos que se agrupan en San Marcos, a estos que se agrupan en La Cantuta, decirles, señores, estos fueron asesinos, mataron por la espalda, mataron cruelmente, utilizaban un machete para matar, mataron con pico, con pico esa herramienta de labranza, y lo clavaban en la cabeza a todos los policías y militares que luchaban con ellos. Ellos son luchadores sociales. Yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes harían eso? No, van a hacerlo. Pero sin embargo, ellos fueron así. De modo que no podemos, estos no tienen derecho a tener seguidores. seguidores, aquellos ingenuos, aquellos que leen el manifiesto comunista, en donde, qué bonita la frase, luchemos contra todo, no tenemos nada que perder más que las cadenas que nos atan. Ya, esas frases, señores, no ha hecho más que pobre a los pobres. Ya, no estamos en Cuba para repartirnos la miseria y pobreza, tampoco estamos en Corea del Norte para repartirnos la miseria y la pobreza. Ahora Venezuela, este es un país democrático que quiere crecer, que quiere desarrollar, donde los mejores, donde los más preparados surgen, y eso es bueno, señores, la democracia nos permite. Ahora, gran parte de este activismo, a través de MOBAEF, brazo legal de encender un luminoso, son gente que ha sido liberada, general. O sea, gran parte, ¿no? Nosotros hemos conversado en innumerables oportunidades acá con Marcos Ibasieta. Usted debe recordar que en su momento él estuvo en la Sala Penal Nacional contra el Terrorismo, ¿no? Y enfrentó abiertamente al terrorismo. Y él tiene una tesis bastante valera en estos momentos, de la manera como se está insertando, supuestamente legalizando MOBAEF a través de mesas de diálogo al interior del país, donde surgen situaciones de conflictividad social. A través de los frentes de defensa, donde se están incorporando, ¿no? Y hoy ya ingresan a la capital desde las universidades, están ingresando a través de las movilizaciones, ¿no? Y también tienen sus publicaciones, un trabajo intenso en redes, ¿no? La pregunta es, usted decía al inicio, ¿no? La permisividad de la Policía Nacional en nuestras autoridades. ¿Qué es lo que está ocurriendo en realidad en el fondo? Esto es una muestra, pues, de que nuestro país y nuestra democracia carece de lo que le da fortaleza, le da estructura, le da cimiento, que se llama la institucionalidad. No tenemos partidos de gran raigambre a quien se le puede respetar como una institución. Son los partidos políticos los que siembran y dan la fortaleza y la orientación política de su país. Nosotros, desgraciadamente, no tenemos. Entonces, se es permisivo porque la policía, dentro de su conocimiento, el policía estudia para reprimir los delitos, pero la policía no es el teórico, no es el hombre que combate ideológica ni políticamente. A estos es el momento en que se debe combatir. Hoy día la lucha de represión no existe. ¿Por qué? Porque ellos no se enfrentan. Pero sí están ganando terreno en el área político. No es posible, bajo la indiferencia del gobierno, que no se haga absolutamente nada ante la gran proliferación del desarrollo que lo hacen ellos a nivel nacional. En las provincias, ahí está Moadefa hablando de su pequeño discursito y después ya va acercándose a las universidades y va ganando a diario adeptos para su movimiento. Usted acaba de plantear un tema interesante. Ya no requiere sendero luminoso de colocar un coche de bomba, no requiere de un atentado selectivo, no requiere de utilizar esa violencia indiscriminada. Pero hoy está ganando terreno político, está diseminando en todo el país justamente estos mensajes. Y además, a través de Moadef, recordemos que en algún momento han intentado ellos constituirse como partido, es decir, buscan ganar legitimidad. Y esta mañana he escuchado, hace un rato, a la ministra de Justicia, Marisol Pérez Tello, indicar que Moadef, de una u otra manera, le está ganando en el espacio jurídico porque se está insertando a la sociedad. Entonces, ¿qué hacer? La pregunta es, nos quedamos cruzados, no tenemos un servicio de inteligencia que actúe, tenemos un nivel, digamos, de actuación directa para atacar a sendero de manera permisiva. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Lo primero que debe hacerse aquí es considerar de que el servicio de inteligencia se especialice. ¿Por qué hay que ser francos? ¿Hemos perdido esa especialización? Hemos perdido esa especialización y a gente muy bien preparada lo desactivó el doctor Toledo, desapareció la inteligencia en su época, yo no sé cómo se puede trabajar sin inteligencia. ¿Por qué se hace eso? Porque precisamente se desconoce lo que hace la inteligencia y se desconoce la importancia de lo que es trabajar. No, además a sendero se le desmontó así, un trabajo de inteligencia, ¿no? A sendero se le gana con inteligencia. En mi época, en 1990 y 91 hasta 92, que yo fui director de la DIRICOTE meses antes que se captura Inmael Humán, lo más grande que hemos hecho nosotros fue con inteligencia. Nosotros hemos capturado a los líderes, a Yován Caparteé, a Taito Valle Travesaño, a Salazar, que eran líderes de Sendero Luminoso, con el servicio de inteligencia. Ahora, la inteligencia se utiliza un término que se llama estratagemas y las estratagemas son miles. Si bien es cierto, hoy día ya no podemos recoger los papelitos que lanzaban los terroristas y nosotros después los uníamos para poder leer, ellos ya no van a botar papelitos, porque ellos ya lo saben. Pero donde pasa un terrorista siempre deja huellas, hasta el aire está en la pista, se le puede identificar. Para eso está la policía que cada vez más con su iniciativa, su creatividad, hacen que las pruebas se puedan evidenciar a través de su trabajo. Hoy activan a través de las redes sociales, ¿no? Uno ingresa a las redes sociales y ve cómo activa el senderismo, cómo trabajan, cómo se oliviendan, cómo generan las condiciones, ¿no? Sí, justamente este desfile con bancartas nos ha demostrado de que no tenemos servicio de inteligencia. Y si tenemos servicio de inteligencia, entonces este servicio no sabe lo que está haciendo. Este servicio de inteligencia es un servicio oculto. Saber que esas clases de actividades están, de alguna forma, engrosando para mañana, cuando sea fuerte, golpear a nuestra democracia. Y en última instancia, los policías somos los que debemos cuidar y fortalecer cada vez más nuestra democracia. La Organización de las Naciones Unidas ha pedido que se luche para fortalecer... Tres puntos, tres puntos. Uno, fortalecer la democracia. Segundo, respetar los derechos humanos. Y tercero, cuidar el medio ambiente. Y dentro de fortalecer la democracia, la democracia no puede ser tampoco pasivo, lento. La democracia tiene el sagrado derecho de ser fuerte también cuando alguien está menoscabando su prestigio. ¿Cómo es posible que...? Claro, un Abimael Humán, cuando ve que su gente todavía está vivo en las calles y sale con su fotografía, él se siente muy bien. Y al día siguiente va al juez, que es la expresión del poder del Estado, lo insulta. A los hombres, nosotros los peruanos, tenemos que sentirnos dolidos. ¿Cómo? A nuestro juez, que nos representa a nuestro Estado, a nuestra fortaleza democrática, viene un delincuente y lo insulta. Le dice lo que le da la gana, en su cara pelada. Eso queda demostrando que Sendero Luminoso, si él lo hace así, ya todo decaído como está, lo hace. Ya pueden imaginarse, tuvo piedad en un momento en disponer que se matara en las provincias que pusieran un coche bomba aquí en Tarata. No, no ha tenido piedad porque hasta ahora Abimael Humán no ha pedido perdón de los horrores que ha cometido en el desarrollo del país y en la vida de los hombres. Bien, aprovecho la oportunidad para cambiarle un poquito también de tema, ¿no? ¿Cómo está mirando usted el desenvolvimiento del trabajo del gobierno en materia de seguridad ciudadana? Bueno, yo voy a ser muy enfático en esto. Tenemos un ministro que se preocupa mucho por su figura personal, por su récord que está logrando la... Ahí vemos que ha disminuido la seguridad, la inseguridad ciudadana en un 5%. ¿Cierto esto? Sí, sí, pues es cierto, desde el punto de vista estadístico. Pero los hombres que caminan en la calle, nosotros que estamos en la calle, a ver, preguntemos a un hombre de Raucán, a un hombre de Huaycán, un hombre de Horacio Ceballos, un hombre de Cono Norte, Cono Sur, que Cono Sur no es necesario, un hombre del centro... Antes se decía, por ejemplo, este lugar, San Borja es un lugar... San Isidro, ¿no? San Isidro, Miraflores, Lima, son lugares exclusivos, ahí hay que vivir, ahí no hay... ¡Mentira! Ahora se ha generalizado, ahora... Y nuestro ministro ahora dice, no, se ha bajado la inseguridad. ¿Cómo que se ha bajado la inseguridad? La inseguridad también es parte, la percepción del maltrato que se siente uno en la calle, y las amenazas permanentes cuando uno sube, cuando uno desciende del tren o del bus, cuando llega a su casa, cuando esté en la calle. No es posible que haya familias que le digan a sus hijos y a sus hijas, y a hijas, hasta las seis de la tarde nomás, a ese lugar. No, anda a esas... No, a esas farmacias no se puede ir a comprar más allá de las siete de la noche, porque asaltan. A esas... Tampoco. No, ya no hay que ir a los restaurantes más allá de las nueve de la noche. Eso es inseguridad. El hombre no tiene por qué frenar sus libertades. Eso no existía antes. Yo recuerdo mucho, en mi época tenía una motocicleta cuando era teniente, y con dos motocicletas llevábamos entre cuatro personas, nos íbamos a la parada, al centro de la parada, a tomar caldo de gallina a las seis de la mañana, después de vernos tomar unos tragos toda la noche. Ya. Y se lo digo... Ahora no lo puedo hacer eso. ¿Qué vas a hacer? Primero que te asalten en el camino, segundo te regresas sin moto, y por último no tomas caldo de gallina. Así es. Entonces, ¿se vivía antes con seguridad? Claro. Así se mide la seguridad, no se mide con estadística, de que el porcentaje, que me están diciendo esto. No, señor. Yo veo a un ministro en realidad que no tiene experiencia y que quiere hacer a la Policía Nacional que no están de acuerdo con sus medidas de poner civiles en todas las partes. Basombrío puede ser un hombre que sale muy bien en la televisión, para eso está preparado, él es un profesional para eso, pero acá en su terreno, pues aquí no queremos nosotros ministros que sepa hablar bien. No. Aquí hay ministros que deben tomar medidas y las medidas no se hablan en televisión, las medidas se adoptan, las medidas deben que... ¿Dónde está el servicio de inteligencia? El servicio de inteligencia no es para seguir a la secretaria del ministro de Defensa, el servicio de inteligencia es para ubicar, para determinar, para saber qué está haciendo el enemigo, y Boba Défese es el enemigo. Es decir, bueno, pues también el ministro... Yo no sé. Para ser un técnico de fútbol, tienes que haber sido pelotero, después futbolista, y después estar en la selección nacional. Entonces, ahí eres entrenador de fútbol. ¿Ya? ¿Y yo cómo voy a ser yo, John Caro, entrenador de fútbol? Si yo fui malo jugando fútbol, yo sé ver fútbol, esa es otra cosa. ¿Ya? Yo puedo decir, no, que mal, que farfán, que regrese, que está viejito, este pizarro. Todo eso puedo decir, pero no pues, es el hombre el que está aquí. ¡Chale! ¡Chale! Sí, un jugador, por eso es entrenador, el entrenador del cristal, han sido jugadores, todo esto. Ahora, ¿cómo va a ser ministro un hombre que va a aprender qué cosa es lo que hace la policía adentro? ¿Por qué? Porque yo hablo bien, porque sí, pues, él me puede respetar, sí, soy seguro, pero, no es así. Bien, entonces, hay mucho que hacer en la seguridad ciudadana, mi estimado general. Como siempre, yo le agradezco la amabilidad al general John Caro de visitarnos esa mañana acá en RCR y voy a tener la oportunidad de invitarlo a una próxima oportunidad porque en realidad hay muchos temas que conversar con usted en materia de seguridad y sobre todo con ese tema tan, creo, de actualidad como es la insección permanente y esto sí es preocupante de sendero luminoso en la vida política del país nuevamente, ¿no? Yo quiero decirle a todos los peruanos para despedirme y qué bien que estemos acá en las ondas de RCR que tiene su alcance a nivel nacional para decirles de que yo he sido, soy provinciano, nací en la, y que los provincianos tienen el mismo derecho de venir a Lima y llegar a ser generales también. Así es.